Música Identificación mucho mayor Y aquí vienen los Tigres y viene León Y Gorriarán Y los árbitros, Toño Bueno, pues hoy tenemos Arbitra Al equipo Esmeralda Este equipo de León Y toda la ajena, gran tradición en el fútbol mexicano Y viene la fotografía Y para esta fotografía vale la pena Que se la tomen todos juntos Vamos con los Tigres, Rafa Pues esto es lo que nos presenta Robert Dante Ziboli Con Nahuel Guzmán La foto oficial Saltan estos 11 a la cancha Rodolfo Cota en el arco Línea de 4 con Iván Moreno Lateral derecho Steven Barreiro y Adonis Frías Los centrales Y Osvaldo Rodríguez Lateral por izquierda Fidel Ambrín Los saluda Robert Dante Ziboli Y del otro lado Vámonos, 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 vámonos Vámonos con el primer tiempo Con un cabezazo allá precipitado Porque no había otra manera Viene Elías Se quita Uno le va a pegar Ahí le pega Elías Nahuel Desviando todavía el equipo de León El servidor A Tigres Saltar esa primera línea de presión Puede meter en problemas Mira cómo robó Barreiro Barreiro Sigue, sigue, sigue Está tocando para Di Llorio Una situación muy incómoda Para Di Llorio Difícilmente va a conservar el balón Pelea La tiene Dávila Le pega gol Gol ¡De la fiera! Golazo de Víctor Dávila Es Di Llorio que insisto La pierde Pero el mérito de seguir por ella De seguir en la presión La pierde Pizarro Y el regalito le termina quedando A Víctor Dávila Parece que ahí fuera de lugar Yo creo que lo están revisando Creo que están revisándola ¿A dónde la puso Raúl? Pero qué golazo Qué golazo metió Toño Qué definición de Víctor Dávila Qué barba Hacer esa presión es Lucas Romero Cuidado acá Ahora presionó el equipo de Tigres Atención ¡El disparo! ¡No bueno! ¡No bueno! La había hecho de crack ahí Guiñac Y el balón pasa a centímetros nada más Había salido Cota Chicar muy bien Lo ve Guiñac ¡Pum! Le pica abajo No entró de milagro Toño Ah, qué definición, ¿no? De maestro De gente con categoría Como Guiñac Porque cuando viene la pérdida Allá Guiñac Para que venga ahora el servicio El remate La tiene Rodolfo Cota Para buscar la pelota El balón todavía Lo tiene ahí para jugar El equipo de Tigres ¡El balón en una chilena! Y qué desviada por parte de Nahuel Iba a ser un golazo, Rafa Iba a ser un golazo Cuando viene la chilena Y el... Qué atajada de Nahuel, ¿eh? Sí, lo de Lías Hernández Raúl Golazo Iba a meter Qué gesto técnico Porque se la quiere dar mena Para que le regrese la pared Y aquí lo vemos Se tira la chilena Y va pegada al poste Y es un atajadón Por parte de Nahuel Guzmán Pero ataja de León Aquí va a haber Una jugada que puede ser de peligro El servicio Al otro lado El balón Rebanado Tiro de esquina ¡Uy! Qué susto Qué susto allá Raro que salga Por este lado Barreiro Por acá viene Sigue, sigue, sigue Sigue, le pega ¡Oiga! Qué atajada de Guiñac Qué salida de Barreiro Con ese disparo que mete Y otra vez Guiñac Perdón, otra vez Nahuel Evitando Que llegue otro gol Qué atajada de Nahuel Vean esa Vean cómo se mueve el balón Venir con Quiñones Allá va Osvaldo A la marca Amaga Servicio Buen servicio ¡Fuera! ¡Fuera! Le pusieron un bombón A Guiñac Yo pensé Que este era El empate Rafa Pues esta era Raúl más clara No se va a encontrar El francés Para la categoría Que tiene Por supuesto Que es un Mi querido Watson Si no puedes Salir con la presión Qué buen balón Viene León Un gol Otra vez Nahuel Otra vez Nahuel Cuando llega Ángel Mena Se planta solo Sale Nahuel la chica Y deja ir una gran oportunidad Ángel Mena Parecía el segundo Del equipo de León Vean qué buena jugada Lo dejan solo Controla bien Y bueno En el disparo Tiene mérito Tiene mérito Nahuel Pero era de gol El equipo de León Aquí viene otro servicio Peligroso El remate Todavía queda vivo Va a venir un disparo Uy Tiro de esquina Lindowski Le mete la cabeza Cuando llegue El disparo Con todo Especialista En esa zona Rodolfo Cota Sabe perfectamente Que el disparo De Guiñac Un pierna interna Es peligroso Y ahí está cerca Cerca El disparo Del francés Víctor Dávila Qué sacrificio Está haciendo La levanta El remate De Guiñac El remate De Guiñac Por arriba En un balón Que le pone dibujado Ahí Carioca Y Guiñac Que no Y viene el servicio Quiñones Quiñones Todavía Quiñones Levanta la cara El remate Gol De los Tigres Córdoba En un balón En donde me da La idea Que buscaban A Guiñac El balón sigue De largo Remata Córdoba Roba la pelota Después bueno Vamos a caer En lo de siempre Quiñones Que es el que más busca El que va al mano a mano El que más entros pone Se buscaba La chilena Para Guiñac Pero cierra bien La pinza Córdoba Y termina Empatando Uno por uno El partido Ya ya Y por ahí Salió alguna amarilla Paco Ahí está El silbante Dándole Ahí Indicaciones A los jugadores Pero hasta el momento No alcance a ver Alguna tarjeta amarilla Raúl Un momento te confirmo La reclamación Viene porque Aparte Sin hacer un disparo Potente Pero muy colocado Por eso el balón Alcance Esto es falta Esto es falta La gente presiona Porque Pues quieren que saquen Otra tarjeta ¿No? Se está calentando El partido Allá abajo Sergio Voy contigo Sí Bastante Y aquí el jugador De León Se agarra la cara Pidiendo que hay por ahí Un manotazo Talte Llega la recompensa Lo que se quejan Es un golpe De Quiñones En la cara Y luego La reclamación fuerte Es porque Losby Rodríguez Está amonestado Entonces le dicen Sácale la otra Para que sea ya Tarjeta jugada Ya Quiñones la tiene Ahora viene con Corriarán Otra vez con Quiñones Ahí Tocando hacia atrás Donde la tiene Carioca Y Carioca Levanta la cara Buen servicio El centro El remate Gol De los Tigres Quiñones La manda a guardar En una jugada En donde le ponen El balón Después del servicio Es un centro La manda a guardar Y ahora la gente De León Reclama Que ya se había acabado El primer tiempo Ya te había avisado Samir Tony En el anterior Había ganado Muy cerca Había quedado su remate En esta Vuelve a ganar El brasileño Solo que ahora Hace un recentro La toma de volea Quiñones Que se pierde la marca No puede hacer absolutamente Nada Rodolfo Pote Qué importante Es ganar Estos duelos aéreos Aunque no puedas Rematar al arco Mantener la jugada Viva en el área Para que pase algo Es exactamente Lo que hace Samir Que simplemente Gana La deja ahí Para que venga Luis Quiñones Lo único que le faltaba Hacer a Luis Quiñones Anotar La figura Del primer tiempo Y bueno León está pagando Y muy caro Su falta de contundencia Estos son los Tigres Un equipo con pegada Un equipo que en las áreas Centro Todavía la tiene Tigres Acá está el servicio No fue bueno el servicio No fue bueno el servicio El balón que queda en zona de peligro El disparo Cota Cota El balón que queda en zona de peligro No puede salir despejar Correctamente Correctamente ahí Moreno El disparo Facilito Muy fácil Punto MX Más acción Más diversión Acá viene Tigres Buen balón Buen balón Buen balón La salida de Cota El balón que se va por un costado Otra buena salida De Rodolfo Cota Otra jugada La vuelve a tener Tigres Y acá viene Córdoba Que prefiere pegarle La mandó lejos La mandó fuera La mandó desviada El tiempo Parte dejó Mal parada La defensiva Otra vez con Quiñones Que va a tocar Para Guiñac Está buscando un espacio El disparo El balón El balón es desviado Y esto es tiro de esquina Inciso El área Y dos ahora son los que están fuera El remate que llega El balón desviado El balón que se va Y hay un choque allá Entre dos jugadores Del equipo de León También Pero el Prátano Alvarado Y también Brian Rubio Por la vez tienen jugada Llega de atrás Zambriz Este le pega bien Este le pega bien Y otra vez Nahuel La primera El segundo tiempo Pero una más En el partido Dentro Y también llega Guiñac Atrás de Gorearán Por el centro Acá está el servicio El disparo Era fuera de juego